¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cocina Madre 10. Hoy mi madre va a preparar una receta, la que hacía hace tiempo. Esta es muy rica y deliciosa. Batata rellena con zanahoria y queso. Vamos con el ingrediente, voy a necesitar medio kilo de batata cocida, 3 zanahorias cortadas y cocidas, voy a utilizar queso mozzarella, pero también voy a utilizar queso rallado, una cucharita de ajo polvo y una cucharita de cebolla sal, media cucharita de comino, media cucharita de pimienta, dos cucharas de soja y una cucharita de verijil. Vamos a aplastar la batata Vamos a agregar comino Y virijil Ajo y cebolla en polvo porque está mezclado Pimienta, media cucharita Sal al gusto Y dos cucharas de soja Y vamos a mezclar todo bien Y ahora lo voy a meter en la neveada durante 15 minutos, como la batata está caliente para friar un poco la hora de trabajar para ayudarme Le vamos a utilizar las zanahorias Y vamos a hacer como le decimos a la batata, aplastamos un poco muy bien, hasta que seguramos no queda nada, ningún grumo, ningún trozo de zanahorias Ya está, aplastamos muy bien Y vamos a agregar las cebolla, media cucharita de comino, media cucharita de comino, a mi me encanta comino por eso lo utilizamos en la batata, el zanahorias, da un sabor riquísimo Soja, ajo y cebolla, pimienta y un poco sal al gusto Y mezclamos muy bien Ahora vamos a coger un poco de zanahorias Y pongo el queso Y hago una buñita Sigo así hasta que termino todo Y ya terminamos con las zanahorias Ahora vamos a pasar las batatas Vamos a coger un poco Las batatas ya se enfrió, ya pasaron 15 minutos O voy a decir, o de la bola Tengo que tapar todos a la vez que está dentro Lo aplasto un poco así Estamos terminando en las batatas Ahora para fríe voy a necesitar 2 huevos y pan rallado Ahora vamos a fríe Ya cojo una, pongo el huevo Luego el pan rallado Con todo mediano Así resulta el final de nuestro plato de hoy De batatas, relleno con queso y zanahorias Y yo me recuerdo cuando hacía mi madre cuando estaba pequeña Está riquísimo Por eso mi mamá Quiso compartir con vosotros Y además es muy fácil y rápida Para hacerla Espero que les guste la receta de hoy Si les gusta no olvides darle un like Y inscribirme en mi canal Hasta otra receta Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!